Ratio, 0 Quintos Ciudad de México, de acuerdo con el portal especializado Android 4 All, la aplicación de mensajería WhatsApp eliminará algunas funciones de su plataforma, y la primera de ellas es la grabadora de audio. Dicha herramienta había caído en desuso, no obstante, no afectará al envío de notas de voz que lleva varios siendo un éxito entre los usuarios de la app. Asimismo, recientemente se han incluido mejoras en este aspecto ya que los usuarios pueden enviar sus mensajes de audio sin tener que mantener presionado el botón de micrófono. La eliminación de esta herramienta será perceptible en el menú principal de WhatsApp, donde aparecen hasta el momento las opciones de enviar fotografías de la galería, documentos, contactos, ubicaciones excepto audios. El cambio está disponible en una versión beta de la app y muestra una advertencia en el que pide al usuario que utilice el micrófono para enviar sus notas de voz, puesto que la grabación habitual ha sido eliminada. El Universal, LMM 11 de junio de 18, EV.